Y ahora, todos los amantes de la Guaracha, a ver. Y ahora, todos los amantes de la Guaracha, a ver. Y ahora, todos los amantes de la Guaracha, a ver. Y ahora, todos los amantes de la Guaracha, a ver. ¡Suscríbete al canal! Y ahora, todos los amantes de la Guaracha, a ver. Todos los amantes de la Guaracha, a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!